José Bono publica su legado y pone a disposición general el gran archivo documental de su vida. Exministro, fue presidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, a sus 71 años de edad ha decidido compartir públicamente sus archivos, parte documental de la historia de España desde la transición hasta la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Este lunes sale a la luz una primera parte de este archivo documental. García, Martínez y López son los apellidos más comunes en Albacete. Así se desprende del último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Cerca de un millón y medio de personas en el país se apellidan García. Le sigue Rodríguez con más de 930.000 personas. González supera las 927.000 personas apellidadas así. Y Fernández con más de 910.000. De lejos, muchos otros como López, Martínez, Sánchez o Jiménez, más comunes en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Andalucía. La Policía Nacional detiene a un importante ciberdelincuente. Conocido como Lupín, ha sido detenido este fin de semana en una discoteca de Madrid. Se encontraba reclamado por diversos juzgados del territorio nacional, con ocho reclamaciones en vigor por estafa emitidas por juzgados de diferentes territorios, entre ellos Albacete. Con 25 años, Lupín es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de España. Conseguía unos beneficios de cerca de 300.000 euros al mes con estafas online. Investigadores del Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha descubren comportamientos de células inmunes que intervienen en infartos y tumores. El estudio, publicado por la prestigiosa revista Nature, ha logrado identificar una conducta asociada con enfermedades cardiovasculares. Esto permitiría diseñar nuevos tratamientos para minimizar las secuelas ocasionadas por los infartos de miocardio. Investigación llevada a cabo junto al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.